Que onda gente, soy Facondo, soy de Chile, productor musical de música electrónica y quiero dar un gran abrazo a mi amigo Gabriel de la Rosa que me acaba de invitar al proyecto Interacciones y se viene mucha musiquita, algo muy entretenido y eso, estoy muy feliz de participar por la invitación y agradecido, un abrazo, chao